El Ministerio de Economía realizó el lanzamiento del tercer concurso de fondos no reembolsables para apoyar a diferentes iniciativas del Departamento de Usulután. 1.8 millones de dólares han sido destinados por el Ministerio de Economía para el tercer concurso de fondos no reembolsables para fortalecer iniciativas pesqueras en tres zonas de la costa salvadoreña. Este día en el municipio de Puerto El Triunfo, Departamento de Usulután, más de 100 representantes de cooperativas y pescadores se inscribieron en el concurso de corredores productivos 2018. Son proyectos que van hasta los 125 mil dólares, no son préstamos sino es apoyo no reembolsable para las cooperativas y para los individuales que son los pescadores, verdad que también puedan inscribirse, ellos tienen un monto hasta de 16 mil dólares para la compra de materiales, aperos, lanchas y otro tipo de implementos que requieran para sumarse a la actividad de pesca con mayor valor agregado. Sergio es uno de los miembros de una cooperativa camaronera. Ellos en el pasado han sido beneficiados con fondos de otros programas, pero se someterán al concurso para obtener mayor recurso económico que permite incrementar la producción. Con dos programas prácticamente hemos ganado cerca de 200 mil dólares, todo este dinero que está ejecutándose aún, verdad, y es inversión que viene a fortalecer la parte productiva y hacernos aumentar las producciones, verdad, y ser un poco más rentable y darle mejor condición de vida a nuestras familias que están asociadas a la asociación. Son 32 municipios de la Franja Costera los que serán beneficiados con este programa, que busca incrementar la productividad de los sectores acuícola, pesca artesanal, agroindustria y turismo. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. La Fundación Misión Médica de El Salvador y el Centro Médico David King, con sede en Jucuapa, realizó por tercer año consecutivo la jornada quirúrgica y por primera vez la jornada odontológica. La misión de esta ONG es promover el bienestar integral de la comunidad, realizando proyectos sostenibles que impulsen el desarrollo humano y estimulen solidaridad. En base a la misión de la institución, realizar una tercera jornada quirúrgica y la primera jornada odontológica. El objetivo principal de esta fundación es ayudar en cuanto a dirigida a la salud. Y, o sea, tratamos de cumplir la prevención, promoción, curación y rehabilitación en salud, que son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. A raíz de esto, pues, se ha visto a bien desarrollar, aparte de la consulta que nosotros a diario damos y los otros servicios que tenemos, jornadas quirúrgicas internacionales, que en esta ocasión es la tercera jornada quirúrgica internacional y, por primera vez, la jornada odontológica. De igual manera, nos explicó el método de selección de los más de 300 pacientes que fueron beneficiados. En primer lugar, se hace una promoción de la jornada que vamos a tener y se explica, ¿verdad?, qué tipo de cirugía se va a hacer. Y de acuerdo a eso, los pacientes se acercan, se pasa con el cirujano donde hace la evaluación quirúrgica para ver si es apto o no para la cirugía. Se hace, pues, una evaluación para comprobar que el paciente realmente es de escasos recursos. Los familiares de los beneficiados mencionaron que el proceso de aplicación fue fácil. Pues, sí, sí, es fácil. Hemos venido unas cuatro veces por los exámenes, por... Y, pues, él me le dio calentura y, pues, perdió el día que le tocaba. Iba a ser el martes y le dio calentura, pero lo atendieron hoy. Sí, ha estado bien fácil el proceso porque le hicieron varios exámenes y ha salido bien. Gracias a Dios, ha salido bien. Fácil, solo comunicación directamente con la escuela. La escuela nos llama a nosotros los padres para nosotros poder venir acá a poder darles una orientación a los hijos. Además, dijeron que es una gran ayuda que viene a favorecer la economía en el hogar y a solventar un problema que aseguran no hubieran podido solventar por sus propios medios. Pues, está bien, es una gran ayuda. Ya para ir a otro lado, pues, de quebrar los cuchitos que no tenemos. Sí, es una gran ayuda y, pues, gracias. Le doy las gracias y, pues, es una gran ayuda para muchas familias. Pues, muy, muy, estoy satisfecha por la obra que están haciendo acá porque les ayuda bastante a los niños. Les ayuda bastante a los niños así para que ellos puedan ejercer la limpieza en los cientos. El aporte de los pacientes ha sido el pago de los exámenes prooperatorios. Entre los procedimientos que se realizaron están las hernias umbilicales e inguinales, biopsias de piel y mucosas, expolaciones, sellantes de fosa y fisuras, entre otras. La Fuerza Armada ha apoyado las entregas de alimentos que el gobierno realiza en zonas vulnerables que han registrado afectaciones durante la tormenta, Michael. Tenemos el apoyo, el auxilio a la población en caso de desastres. Así es como la Comisión de Protección Civil a nivel nacional nos ha delegado a la Comisión de Protección Civil de Usulután para poder repartir aquellos víveres de primera necesidad que nuestro pueblo, que fue dañado por las pasadas tormentas, lo está necesitando. Nosotros tenemos cerca de 100 elementos que están a disposición de nuestra Comisión de Protección Civil, especialmente en la seguridad, aquellos lugares cercanos de que se han visto afectados, ya que hay familias que los desalojaron para poderse acercar a lugares más seguros dentro de sus familias o algunos albergues y también en la repartición de víveres. Nada menos el domingo estuvieron en las islas, también había la ONG que estuvo coordinada por la Academia Europea, donde vino una ONG a repartir víveres a esta gente que tanto lo necesita. El día de ahora también vamos a participar junto con Gobernación en repartición de víveres en la zona de Jucuarán, del Espino, Arcos del Espino, así como también otro equipo va a andar repartiendo en la isla de Méndez. Fujimoristas marchan en Perú pidiendo libertad para Keiko.